Muy buenas tardes, compañeros regidores, bienvenidos a esta décimo segunda sesión extraordinaria de ayuntamiento a celebrarse hoy martes 22 de noviembre. Pido por favor al secretario general pasar lista de asistencia. Lista de asistencia. José Luis Amescua Arias. Presente. Liliana Ramírez Panduro. Presente. Eustaquio Gálvez Cuevas. Presente. Sofía Álvarez Urbano. Presente. Carlos Alejandro Cerrato Lozoya. Presente. Lilia Ginette Chávez Ortiz. Presente. José Ángel Serrano Sandoval. Presente. Álvaro García Chávez. Presente. Juvenal Magaña del Toro. Presente. Francisco Javier Arriaga Gutiérrez. Presente. María Guadalupe García Barajas. Presente. Le informo, señor presidente, que se encuentran presentes todos los integrantes de este ayuntamiento. Gracias, señor secretario. Estamos completos por lo que existe quórum legal y son válidos los acuerdos que se tomen en esta sesión extraordinaria. Pido por favor de lectura para aprobación al orden del día, señor secretario. Orden del día. Punto número uno, apertura. Punto número dos, lista de asistencia y declaratoria del quórum para la instalación legal de la sesión. Punto número tres, lectura y aprobación del orden del día. Punto número cuatro, lectura y aprobación del acta anterior. Punto número cinco, lectura de correspondencia y acuerdos en su caso. Punto número seis, asuntos a tratarse. Punto único, análisis y en su caso aprobación para suscribir el contrato de comodato del programa de apoyo al transporte para estudiantes en su modalidad tipo B. Punto número siete, clausura. Gracias, señor secretario. Ese es el orden del día propuesto, por lo que pido, si tienen a bien y estamos de acuerdo, manifestemos su aprobación levantando la mano, por favor. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Por lo que pido, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Lectura y aprobación de las actas anteriores. Me voy a permitir dar lectura a los acuerdos tomados en las dos actas anteriores. Acta número veintiocho de la décimo sexta sesión ordinaria. Punto número uno. Se aprobó por unanimidad la minuta proyecto de decreto número veinticinco nueve once, por el que se reforma la fracción décima del artículo quince de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Se aprobó por unanimidad el informe financiero del comité de feria Tamazula dos mil dieciséis. Tercer punto. Se aprobó por mayoría la integración del nuevo comité de feria Tamazula dos mil diecisiete. En el acta número veintinueve, fue punto único. Y se aprobó por unanimidad solicitar un anticipo de participaciones federales para solventar las necesidades urgentes de liquidez a guinaldos. Esos fueron los acuerdos tomados en las dos sesiones anteriores. Gracias, señor secretario. Por lo que pido, si estén de acuerdo con este punto, lo manifestemos levantando la mano, por favor. Aprobado, señor secretario, por unanimidad. Por lo que le pido, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Punto número cinco. Lectura de correspondencia y acuerdos en su caso. El día viernes dieciocho, a las diecisiete treinta horas, nos hicieron llegar un escrito, motivo por el cual ya no pude yo integrárselos a sus carpetas para su análisis. Y consiste en lo siguiente. A quien corresponda, por medio del presente documento, pido a usted de la manera más atenta, señor José Luis Amés Cuarias, presidente de Tamazula de Gordiano, Jalisco, su apoyo para la terminación de la obra de electrificación que tenemos en proceso en la comunidad de Palmillas de Arriba, los veinticinco ejidatarios, incluyendo miembros de la pequeña propiedad, ya que nos ha sido casi imposible completar la cantidad para la terminación de la misma. Cabe señalar que, entre todos los beneficiados con la electrificación, apenas alcanzamos a reunir la cantidad de ciento noventa y cinco mil pesos, quedándonos un faltante de ciento cincuenta mil cien pesos. Por lo que le reitero mi petición de apoyo. Sin más por el momento, me despido de usted, no sin antes mandarle un cordial saludo, esperando su respuesta positiva para nuestro beneficio. Para cualquier aclaración, integro a esta petición el presupuesto de dicha obra eléctrica proporcionado por la compañía constructora. Citan copias al Honorable Ayuntamiento, al Secretario General, al Presidente Municipal y para los interesados. Gracias, señor Secretario. Esta es una petición que están haciendo este ejido, en lo que nos hicieron la invitación para estar allá el viernes pasado, me parece, que estuvimos allá con estas personas revisando la obra de dónde a dónde se tendría que llevar. Nos acompañaron algunos regidores, como fue el caso de Eustaquio, José Ángel, Lili, que estuvimos allá presentes para revisar y platicar con las personas sobre esta necesidad. Esta línea de energía eléctrica va a beneficiar a cerca de 25 familias, los ejidatarios, algunas gentes de la pequeña propiedad. Esto con el fin de también obtener la energía eléctrica para los bombeos, de lo que es la caña, de algo de plantaciones de aguacate que tienen por allá, aparte de los beneficios que les van a traer en sus viviendas. Es por eso que decidimos someterlo a esta cabildo, para buscar la aprobación, conscientes de que no estamos en condiciones en este momento, por este año. Ellos están conscientes de que al aprobarse este apoyo económico para terminar esa obra, sería a inicios del próximo año. Entonces, ellos están conscientes, ya de hecho están trabajando, estuvo la empresa constructora, ya están ellos trabajando en ello, pero sí nos están pidiendo un apoyo para completar la obra que es tan importante para estas personas. Ellos están poniendo un poco más del 50% de lo que cuesta la obra. Cabe aclarar que es una obra de alta tensión, nada más. Ya cada beneficiario habrá de poner su transformador al paso por sus viviendas, y ya es otra etapa en la que ellos quieren hacer este trabajo. Es importante que revisen el presupuesto. Si están mirando, no vienen transformadores. Es nada más la línea de alta tensión para hacerla llegar hasta donde están sus viviendas. Y ya lo demás que habrá de hacer los transformadores y las líneas de baja tensión, ya para conectarse, ya sería otra etapa en la que sería esta obra. Entonces, si hay algún comentario de las personas que fueron o alguien quiere comentar algo, que yo creo que es importante ese tipo de apoyos porque la gente se involucra y le aporta. Y entonces, pues para nosotros, la verdad sí, para nosotros es importante esa aportación que hacen las personas beneficiadas. Si alguien quiere hacer algún comentario, dígalo para darle el uso de la voz, por favor. Buenas tardes a todos. Sí, fuimos a verlo precisamente palmillas de arriba, físicamente la necesidad tan urgente que tiene esta comunidad de gigadectarios. Y desde luego es una responsabilidad del ayuntamiento destinar recursos a estas grandes necesidades, esa energía eléctrica, desde luego el suministro, todas las personas ahorita lo hacen por planta de luz y que desde luego nosotros accedimos, dadas las circunstancias de que ellos se agrupan muy bien y que saben que también tienen una responsabilidad tan importante y aportan 195 mil pesos y están solicitando 150 mil pesos de aquí, del ayuntamiento, lo que se me hace muy viable, lo que se me hace que 125 familias van a tener el suministro de energía eléctrica, que sería formidable y como vuelvo a repetir, es una responsabilidad del ayuntamiento a las grandes necesidades que se tienen en este municipio, por lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nos trataron muy bien, vimos las grandes necesidades que tuvieron y nosotros estamos completamente de acuerdo, satisfechos con todas las personas que fuimos ahí. Muchas gracias. Gracias, Sustaquio. Y adelante, Lilia Yenet, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar presente, sin embargo nada más veo una cotización, creo que es importante que se puedan tener más cotizaciones, tengo entendido que todavía no se lleva a cabo la obra, pero podemos generar más cotizaciones para ver cuál es la más viable para la comunidad y para el municipio. Es cuanto. Gracias, compañera regidor. Adelante. Liliana, por favor. Bueno, respondiendo un poquito a lo que acaba de comentar Yenet, es una cotización que hicieron los propios ciudadanos y solamente nos están pidiendo el apoyo económico, como lo hizo ya Lomas del Valle, que ellos contrataron directamente a la empresa, solamente nos piden el apoyo. Y pues sí, estoy totalmente de acuerdo porque aquí se ve la participación ciudadana en tener mayores beneficios para su propia comunidad. Es cuanto. Gracias. Adelante, Álvaro García, por favor. Es muy importante que, así como hay esta solicitud, esta necesidad y que seguramente será atendida, pues que sí se le dé trámite y se haga una evaluación, porque ya pasó más de un año desde que se tomó protesta como nuevo ayuntamiento en esta administración, y haciendo un pequeño recuento ahí y analizando todo lo que ustedes como partido, los siete y todas las personas que lo respaldaron, pues se comprometieron con Tamazú. Hay muchas cosas que aparecen ahí en los folletos, que aparecen en las entrevistas ahí en el Canal 6, y que hasta el día de hoy hay muy pocas o prácticamente ninguna. Me puse a hacer por la mañana un recuento y analizar una por una de las propuestas y me di cuenta que no llegan ni al 3% de los compromisos que se hicieron con lo que se ha cumplido. Lo empecé a analizar y lo cuadré con el informe presentado por el presidente municipal y dentro de todo el informe, que es un informe bastante amplio, pero que al final de cuentas pues tiene solo páginas y páginas y de sustancia hay muy poquitos. Recuerdo que en esas entrevistas una y otra vez se mencionaba, haciendo referencia a su servidor, que los apoyos llegaban a todo el Estado, a los municipios independientemente del partido que gobernara. Que no era cierto que mi presencia como secretario de Desarrollo Rural obedecía que llegaran determinado número de apoyos a Tamazula durante siete años y medio, casi ocho años. Aquí tengo el dato de lo que se informa precisamente por parte de Fomento Agropecuario, por cierto que es el mismo director de la administración anterior, donde se entregaron tres invernaderos, tres invernaderos por un monto de un millón 229 mil pesos, cuando anteriormente año con año llegaban entre 50 y 70 millones de pesos. Aquí tengo también el dato de la obra pública que llegó al municipio, la obra pública que se invirtió, que es el rubro donde se va la mayor cantidad de recursos federales, estatales y municipales, y se informa que el total del año 2016 son 36 millones de pesos, de los cuales 13 millones son federales, 6 municipales, y aquí hay un error que dice que de la parte estatal son 170 millones, pero se les ha de haber ido un número de más, no son 170 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que veo aquí, de estos 36 millones, si le resto los 23 millones de pesos que Francisco Javier Álvarez Chávez gestionó para esta administración para el año 2016, pues quedan muy pocos millones de pesos y con un presupuesto de 180 millones de pesos, quiere decir que ni el 4% de todo el presupuesto que ejercimos en el 2016 se fue a inversión y obra pública, mucho menos se multiplicó. Esto lo hago con la simple idea de poner sobre la mesa una reflexión y evaluar el trabajo que se ha hecho, porque es muy fácil decirlo. En las campañas todos prometemos los huellas y la carreta, pero ya una vez que estamos aquí, ya que somos gobierno, pues no es tan fácil. Y todos los días que recorro una comunidad, otra comunidad en la calle, no encuentro otra cosa más que reclamos y reclamos de que puras mentiras, puras promesas, y que realmente hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Me encantaría estar totalmente equivocado y que me demostraran, si no es con el informe, no sé, con alguna otra cosa, que estoy totalmente equivocado. Y para finalizar, acabo de preguntarle a la directora de Obras Públicas que qué pasaba con la información que solicité de la obra del aguacate, donde se aprobaron 7 millones de pesos, que también bajó Francisco Javier Álvarez Chávez, y me dice que está en proceso de licitación, pero que ya el lunes se entregan las propuestas, cuando en ningún momento usted, señor Presidente, hizo el compromiso de invitarlo para ayudar al proceso de la licitación de esta obra, para que no se siga repitiendo la misma historia de corrupción, como se está repitiendo en la obra de San Juan de la Montaña, en la del Tulillo, y en las obras que se están ejecutando, que en algún momento más, después de analizar los expedientes que me fueron entregados, vamos a demostrar que efectivamente salimos de Guatemala para irnos a Guatepeor. Me dice palabras textuales de la directora, que la obra no la van a licitar públicamente, por el monto de los 7 millones, lo que van a hacer, como siempre, pasarse de listos, creer que los ciudadanos somos ingenuos, brincarse el acuerdo que tuvimos precisamente nosotros aquí, donde aprobamos que todo fuera concursado y licitado para tener una mejor opción, sino que van a fraccionar la obra por etapas. ¿Para qué? Pues para brincarse ese proceso de hacer una licitación pública y entregárselas a las mismas empresas de siempre, que hacen obras de la mitad de lo que se les entrega en presupuesto, para que así se pueda repartir precisamente entre todos los funcionarios. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, señor regidor. Nada más hacer la aclaración de que en cuestión de obra pública este año sí ha sido complicado, pero sí comentar que hemos amortizado de la deuda cerca de 20 millones de pesos, que es un descalabro bastante importante para esta administración y que eran cuentas de las que sí urgía hacer los pagos para no quitar algunos beneficios a los trabajadores y multas al mismo ayuntamiento. Entonces, hay una amortización de 20 millones de pesos con recursos propios que sí nos han limitado, es verdad. Ha sido complicado sanear esas finanzas, pero estamos saliendo adelante. Es por eso que la obra pública ha decrecido en este primer año. Ya para terminar, Lupita, adelante, por favor. Buenas tardes. Precisamente viendo lo del proyecto de electrificación al camino a Parmillas, aparte de que se beneficia la comunidad, las personas, también se beneficia mucho la agricultura. Entonces, por lo que yo estoy de acuerdo en que se haga esta aportación a las personas y sobre todo decirle a la ciudadanía que todo se puede, pero con unidad. Que si nosotros participamos queriendo una obra, también nosotros podemos aportar. Que no nada más dejen todo a los ayuntamientos o al gobierno, sino que todos tenemos el derecho de aportar si queremos ver una ciudad limpia, queremos ver una ciudad con muchos beneficios. También nosotros tenemos que aportar como ciudadanos. No nada más dejen todo. Si vemos que hay escasos recursos, tenemos también que ver que también la ciudadanía puede aportar. Gracias. Gracias, compañera Lupita. Bueno, una vez discutido el punto, sí voy a pedir que manifestemos si estamos de acuerdo con esa aportación que habrá de hacerse al inicio del próximo año a este grupo de productores, para apoyarles con esta cantidad de 150 mil 100 pesos para terminar esa obra de electrificación. Pido, si tienen a bien, los que estén de acuerdo, levantar la mano, por favor. Aprobado, señor secretario, por unanimidad. Pido, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. Continuamos con el punto número 6, asuntos a tratarse. Punto único, análisis y en su caso aprobación para suscribir el contrato de comodato del programa Apoyo al Transporte para Estudiantes en su modalidad tipo B. Gracias, señor secretario. Comentarles que desde hace ya algún tiempo tuvimos una reunión en Tuxpan con el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, haciéndoles saber la necesidad que tenemos en Tamazula de transportar a nuestros estudiantes y en que tenemos los camiones ya en muy mal estado, por lo que solicitamos se nos apoyara con un camión de transporte nuevo. A lo que hoy hemos tenido respuesta, hace unos días nos llegó un correo en donde nos hacen saber que este municipio se va a ver beneficiado con un camión nuevo de 31 pasajeros, un camión modelo 2017, y nada más nos estaban pidiendo que tuviéramos un acuerdo de cabildo donde nosotros aceptamos y nos hacemos responsables de ese camión, viene ese camión en comodato. Entonces, es por eso que estamos solicitando hoy, si tienen a bien, podamos aprobar este apoyo que nos llega de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para poder recibir ese camión. Habrá que cubrir con algunos requisitos que nos están pidiendo, entre ellos es el acuerdo de cabildo, para poderlo recibir. Había una fecha límite, se pidió una prórroga, la cual nos dieron para poder llevar a cabo la sesión de ayuntamiento el día de hoy, y ahí creo que les integraron el oficio que se mandó a la Directora de Bienestar Social para que nos diera una prórroga para la entrega de documentos que nos la están dando para poder entregar este acuerdo de cabildo que hoy se lleve a cabo, si ustedes tienen a bien y poder recibir ese apoyo que es muy importante para los estudiantes de aquí, de esta cabecera municipal. Por lo que pido, si alguien quiere hacer uso de la voz, lo manifieste levantando la mano, por favor. Bien, adelante, Alejandro, Sofía, Eustaquio y Álvaro García. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, aquí dentro de los requisitos que marca, manifiesta lo del proyecto de las rutas que va a contemplar la unidad de transporte. Quisiera saber si ya lo tienen en el proyecto al respecto y saber cuál es la ruta que manejaría. Bien, en cuestión de esta ruta, Alejandro, te comento que habría que ver con el de vehículos y con el de educación para ver cuál es la más necesaria y la ruta que nos ha dado más conflicto que pueda ser la más lejos, a ver si lo podemos meter a lo mejor a Ciudad Guzmán. Ya sería en cuestión de definir de acuerdo a los camiones que traemos cuál es el que es más necesario. Ya yo creo que te habrá de tomar la decisión lo más pronto posible para eso. Ahorita lo están pidiendo nada más lo que es el acuerdo y el de vehículos junto con la de la comisión. Pues habrán de ver cuál es la ruta más adecuada para que sea utilizado ese camión en buena forma. Adelante, Sofía. Buenas tardes. Antes que de otra cosa, mi voto está a favor de este punto. Ajustación de Alejandro, son varias rutas las que maneja el transporte escolar aquí en el municipio, que es para Contla, La Garita, Vista Hermosa, San Francisco, Los Rusios, La Cidra, San Vicente, Callejones, Paso de Ganado, Aguasalada, Tulillo y también los niños de educación especial. Cabe mencionar que nuestro municipio cuenta con cuatro camiones amarillos, un fotón blanco y una urbán. Ya sería cuestión de tomar en cuenta también, presidente, los que viajan a Ciudad Guzmán, que sabemos que también tienen mucha necesidad en este aspecto. Y también darle las gracias a Lupita Magaña, la directora de Asistencia Social, que en junio fuimos otra vez a llevar oficios, respaldado por usted, obviamente, para que no se le olvidara al secretario de esta petición. Es cuanto, presidente. Gracias, compañera regidora. Adelante, Eustaquio, por favor. Esta es una de las entusiasis muy importantes, extraordinaria esta gestión y que desde luego viene a facilitar mucho y va a dar las circunstancias de los cuatro camiones que se tienen aquí y que además la urban y que desgraciadamente a veces se descomponen constantemente desde los cuatro, a veces anda funcionando uno. Y pues desde luego que las características son muy importantes las que va a tener este camión, nuestra traje GPS, va a traer cámaras de seguridad del autobús y pólizas del seguro y todo eso, que el primer año nos lo va a otorgar precisamente al gobierno del Estado. Esto, lógicamente, es una excelente noticia. Y sí, como decía Alex y como decía Sofía, las rutas más importantes son las que debe destinar, dadas las circunstancias del camión, pues que es nuevo y que, pues de todos modos, todos los estudiantes necesitan ser cómodos. Yo agradezco esta gestión y estoy muy contento con esta llegada de este extraordinario inmueble que vine a trabajar aquí en Mueble. Gracias, compañero regidor. Adelante, Álvaro García, por favor. De la misma manera, también, pues agradecer el esfuerzo que hizo el ayuntamiento. En primera, por hace unos días, se le pidió al secretario de Desarrollo Rural que se entregara en como dato a los productores el Centro de Agricultura Protegido, ubicado en Zapotiltic. Algo que, gracias a Dios, me tocó construir, que se lo entregamos a los productores, que costó un millón de dólares, pero que al final de cuentas fueron los mismos productores los que dejaron de utilizarlo. Al final de cuentas, antes de salir, se los volvimos a entregar en como dato y por no pagar un recibo de luz de 800 pesos, volvieron a entregar las llaves a la Secretaría. Qué bueno que hoy hubo quien se aventara nuevamente para que a ver si una vez por todas ya funciona nuevamente. En la parte del camión, pues todo lo que es para bien del municipio y sobre todo para la educación, pues sí merece una felicitación, un agradecimiento al esfuerzo, porque obviamente no a todos los municipios en el Estado les toca un camión. Pero también hay un compromiso de modernizar el transporte público, porque un camión es insuficiente. Se hizo ese compromiso también, se anunció también públicamente que en cuestión de meses se iba a modernizar el transporte público y hasta el día de hoy, lejos de exigirle al concesionario, a quien maneja el transporte público, se le premió entregándole la feria y todavía entregándonos una pérdida de 53 mil pesos. Eso no puede ser posible. En Tamazula no hay ciudadanos de segunda y de tercera, en San Juan Bosco, en San Antonio, en Callejones, en San Vicente, que la gente tiene que caminar. Lo repetimos una y otra vez y hasta el día de hoy, ya ha pasado más de un año y la gente sigue sufriendo ese calvario. ¿Hasta cuándo vamos a tomar medidas como ayuntamiento para exigir a quien pueda, si no puede el señor, quien pueda ofrecer un servicio de primerísima calidad de transporte público para que estas personas no tengan que caminar? No sé si ustedes hayan caminado, pero caminan hacia San Antonio para que vean lo que es caminar dos kilómetros en medio del lodo y sobre todo cuando llueve para andar brincando entre charcos, entre drenajes, entre… Lo mismo es San Juan Bosco y lo mismo son todas las comunidades. Yo creo que ya es tiempo de que pongamos cartas en el asunto y podamos mejorar no sólo el transporte de los estudiantes, sino el transporte público. Y finalmente, esos vehículos que fueron donados de manera indebida por la administración anterior, ahí está el caso del camión de Vistermosa que anda circulando sin placas, que anda circulando sin permiso, que fue entregado a nadie porque no existe una asociación legalmente constituida para que se le pueda entregar y se haga cargo, y que ahora que hubo cambio precisamente de mesa directiva, pues encontraron que el camión por una llanta se queda 15 días ahí y que está prestando el servicio de transporte escolar al Conalet, que es muy necesario y que ojalá lo sigan utilizando, pero que sí pongamos las cosas como marca la ley para no evitar, para no tener ahí la responsabilidad de que pueda suceder un accidente y al final de cuentas, como fue entregado a nadie, sigue siendo responsabilidad del propietario original que es el ayuntamiento. Así es de que ojalá podamos regularizar todo eso y de una vez por todas podamos ofrecer un servicio de transporte escolar como se merecen. Gracias, compañero regidor. Bien, nada más agotado, nada más sí comentar que es importante resaltar el esfuerzo de Lupita Magaña de Asistencia Social, que estuvo muy al pendiente del caso del autobús, conjuntamente con la regidora, haciendo su esfuerzo y haciendo los recordatorios que se tienen que hacer a los secretarios para que esto se diera. Y algo que se me pasaba, importante, dentro de los compromisos que nosotros hicimos como administración para ver si aumenta un poquito ese porcentaje de compromisos cumplidos, está, y los invito, en un momento más llega el secretario de Salud, dos de la tarde aproximadamente, al centro, al hospital, hospital, que ahora es hospital comunitario, para dar arranque y la firma del convenio, en donde se van a invertir 18.6 millones de pesos, los cuales se va a hacer el arranque simbólico ya de la obra, a las dos de la tarde aproximadamente llega el secretario de Salud, por lo que están todos cordialmente invitados para estar ahí, en un ratito más, ¿sí? Entonces, si tienen a bien y no hay más que decir, vamos a someter a votación si están de acuerdo en que hagamos este como dato con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para recibir este autobús. Ah, iba a comentar algo. Nada más. Bien, aprobado, por unanimidad, nada más. No, adelante. Gracias, regidor. No, ahorita que venía llegando aquí a la presidencia, se acercó una persona de la Cámara de Comercio, bueno, en particular uno de un mueble, y nos decía que si como ayuntamiento se puede hacer una petición o algo, ya lo habíamos platicado una vez a la Secretaría de Comunicaciones, por el mal sistema de la telefonía celular, que para que hubiera alguna presión ante las empresas o la compañía, porque ya no se puede estar tan incomunicado con este servicio, y yo le comenté que a lo mejor podría hacer una carta a la Cámara de Comercio y diferentes corporaciones, bueno, instituciones o algo, para ver si aquí, no sé si alguien está enterado, cómo se va a manejar esta situación. Creo que ya se le ha hecho una petición hace un tiempo a Bernal, pero ya no está ahorita, a ver si se puede subir esto, para hacer un trámite o por lo menos hacer una queja como gobierno. Está bien. Sí, yo creo que esto tenemos que, tuvimos una plática con Bernardo, inicialmente en donde había un compromiso de enlazar las vías de comunicación para tener telefonía celular en la mayoría del municipio, ese era el compromiso, ya no está, habrá que refrendarlo, y yo creo que sí es necesario hacer como ayuntamiento ir y pedir nuevamente al nuevo delegado de la ECT en el Estado para que refrendara ese, a ver si refrenda ese compromiso que ya tenía Bernardo con nosotros. Sí, yo creo que vamos a hablar con Ramsés para que nos haga llegar al oficio y nosotros reforzar esa petición también a la Secretaría. ¿Sí? Bien, entonces, agotado el punto, voy a pedir al Secretario General que dé lectura al siguiente punto del orden del día, por favor. Continuamos con el punto número 7, clausura de la sesión. Bien, agradezco la presencia a todos los compañeros regidores a esta décimo segunda sesión extraordinaria de ayuntamiento de este martes 22 de noviembre del 2016. Gracias a todos por su presencia.